Estás viniendo en chacoleta Estás viniendo en chacoleta Estás viniendo en chacoleta Aquí estamos más al sur de Supua, ¿verdad? Claro, más al este Al este El sur va para abajo ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapo? Ya Vamos del río Vamos del río Está bueno Ya Está bueno el agüito Cuidado, cuidado, primo Cuidado Te va a sacar la madre ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué pasa, guapo? Gracias por ver el video.